Bajar, estaba haciendo lo cierto. Lo siento, cariño. La busqué por todas partes. Recorrí toda Turquía para encontrarla, Bajar. Quería hacer una familia con mi hermana, eso era todo. ¿Será que ella nunca me ha amado? ¿Por qué me hizo esto? No entiendo. No, esto no tiene nada que ver contigo, amor. Ni se te ocurra pensar así, ¿de acuerdo? Por supuesto que ni Lufar te ama. Eres su hermano, su familia. Conor, lo siento. Perdóname. 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 Gracias.